La muerte de ti Desde la primera vez Cuando te sentaba allí Rodeada de flores en aquel jardín Yo me acerqué, te pregunté Perdona tu nombre, quiero saber Tu sonrisa brilló y desde entonces No sé lo que ha pasado en mí, mi amor Hay burbujas en mi corazón Que acosquillan y alborotan mi alma Esta vez sí me ha llegado el amor Estoy preso sin querer en tu cama de amor Amoré de ti Desde la primera vez Cuando te vi Sentaba allí Rodeada de flores en aquel jardín Yo me acerqué, te pregunté Perdona tu nombre, quiero saber Tu sonrisa brilló y desde entonces No sé lo que ha pasado en mí, mi amor Hay burbujas en mi corazón Que acosquillan y alborotan mi alma Esta vez sí me ha llegado el amor Estoy preso sin querer en tu cama de amor Estoy preso sin querer en tu cama de amor Estoy preso sin querer en tu cama de amor De amor De amor